¡El Quindío tiene reina chapolera! ¡El Quindío tiene reina chapolera transformista! ¡El Quindío tiene reina chapolera! Bueno y en el video de hoy vamos a tener un intento de videoblog de un evento que estuve presentando, que fue el primer reinado chapolera del transformismo. Aclaración, este evento es muy importante porque el reinado de la chapolera se lleva realizando hace más de 25 años, pero solo con mujeres heterosexuales. Y de entrada empiezo dándole un agradecimiento muy especial a mi mamá que me ayudó como camarógrafo en este video, entonces por eso van a ver a veces la cámara como volteada y cositas así, porque mi mamá apenas está aprendiendo a grabar. Y hoy estoy vestido en honor a Yo Soy Presentador, les recuerdo que Yo Soy Presentador, el reality en el que estuve participando en Bogotá se está transmitiendo todos los domingos a las 7 de la noche por Telecafé. Y hoy nos pusimos esta chaqueta como para estar vestidos acorde a la presentación que estuve haciendo, ya que sin esto me veía muy informal y pues esta chaqueta me la agrega rojo a este escenario. Escenario que va a estar cambiando, se va a estar modificando, pero lo importante era empezar, era publicar el video hoy y no parar más. De todas las tomas que hice en este primer intento de videoblogs, voy a estar aquí en el presente porque eso fue el pasado, explicándoles un poco que sucedió en cada toma. Así que por eso estoy aquí. Y pues nada mami, un mensajito para todas esas mamás cerradas que no apoyan a sus hijos. Apóyenlos y acompáñalos en todos estos eventos para que se sientan felices. Bueno, ahora sí, empecemos. Como el presentador oficial del primer reinado de la chapulera del transformismo, me tocó hacer muchas cosas en escena. Tanto improvisar, tanto darle ánimo a las candidatas, tanto animar al público, eso es lo que debe hacer un presentador. Algo muy interesante de este evento es que se le dio la oportunidad a artistas nuevos a que presentaran sus canciones. También se le dio la oportunidad a grupos de baile alternativos a que compartieran tarima con las candidatas. Chapstick, 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 chapstick. Primero se tuvo la marcha gay y la marcha concluyó en la plaza de Bolívar de Armenia con el primer reinado de la chapulera del transformismo. Y algo muy interesante que sucedió ahí mientras presentaba el evento es que a la gente le gustó mucho que leyéramos las frases que llevaban en las carteleras de igualdad, de respeto, de tolerancia. Especialmente esos mensajes hacia familiares, hacia amigos en el que se les invitaba a entender la diversidad. Ser una mujer como ser una minoría étnica o tribarreligiosa, ser LGTBI no te va a hacer menos humano. Y después de toda esta muestra artística llegó el momento de elegir a las tres princesas y a la virreina y a la reina. Les cuento que se presentaron 12 candidatas de los 12 municipios del departamento del Quindío. Calarca, Pijao, Génova, Buenavista, Salento, Circasia, Finlandia, Córdoba, Armenia, Montenegro, Tebaida... No sé, se me quedó uno. Pero sí tuvimos 12 candidatas y acá les muestro un poco de ese momento tan decisivo de seleccionar a las princesas, a la virreina y a la reina. ¡Escuchas a ver que aplaudan otro candidato! ¡Másicota! ¡Cristal Blacha del Castillo, Armenia! ¡Daniela Cardin, Quintaia! Hola a todos, ¿cómo están? No me había vuelto a aparecer por acá porque estaba presentando el recado. Allá está la gente. Ya seleccionamos a las cinco finalistas de 12. Ya les hicimos las preguntas a las cinco finalistas. Les tengo que contar algo. Mi mamá les está ayudando a hacer las tomas. Bueno, las tomas presentando a las candidatas. ¿Qué tal la experiencia como camarógrafo? La hubieran visto. Yo estaba ya en la tarima y era con la camarita. Muy linda mi mamá. Y la tercera princesa es... ¡Vivao! La segunda princesa es... ¡Montanegro! Y la primera princesa es... ¡Armenia! Y la virreina del reinado de la chaponera, del primer reinado de la chaponera de Transorlimpones. La virreina es... ¡Quimaya! ¡Gracias! El quintillo tiene reina chaponera. ¡Un aplauso! ¡Vamos a escuchar a la candidata! Tenemos que ser fuertes ante todo, seguir luchando que con la homofobia acabaremos Y así como pueden ver, muy interesante, muy bonito, muy apasionante el mensaje de la ganadora Que fue pues, tenemos que acabar con la homofobia, tenemos que acabar con el irrespeto, con la intolerancia hacia lo diferente Es en este caso específico hacia la diversidad, hacia la diversidad sexual Me alegra mucho que me inviten a presentar estos tipos de eventos Porque como se los decía, les abren espacios a nuevos artistas Y que bueno, generar espacios en donde la cultura, la tradición, como es el reinado de la chapolera Se mezcle con lo diverso, que es pues en este caso la diversidad sexual Algo muy interesante de ser presentador es esa energía que se siente con el público Es esa energía que se siente con las candidatas Es ese poder que se tiene para dirigir el evento Para llevar al público en un sube y baja de emociones Eso, eso son cosas muy interesantes de ser presentador Obvio, cuando uno está presentando en una cámara A la hora de que la gente ve el video Lo que uno busca es generar alguna emoción Pero ese contacto, tú a tú, cara a cara En serio que es inigualable Y bueno, esto fue todo el video por hoy Para los que son nuevos, los invito a que se suscriban acá abajo en el botón rojo Activen la campana de notificaciones para que sean los primeros en saber cuándo hay video nuevo Y me sigan en todas las redes sociales como ArrobaMarcosCalderón con doble L Y un saludo muy especial a Félix Eduardo, Marco Barrero y Quique Dusan por compartir mi último video Y bueno, nos vemos en el próximo video La próxima semana andamos pensando muy bien cómo volver e impactar positivamente con nuestro contenido Y hacerlos pasar un buen rato Y ya, yo soy Marcos Calderón Qué pena Lo inseguro, lo gagoso que estuve Pero siento, nos pasa cuando nos paramos así frente a las cámaras Esta vez sí vamos a volver Y no vamos a parar Hasta lograr nuestro cometido ¡Gracias! ¡Gracias! 12 20